¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí estamos en un nuevo video tutorial para el canal y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo jugar with battles o batalla de construcciones de dos personas. Es un método súper rápido, fácil y sencillo, así es que si ya saben que si estos videos les llegan a gustar y entretenerse pueden suscribirte a like y compartirlo con sus amigos para que casi nadie se pierda ningún video como este. Así es que sin nada más que decirte, ¡vamos a comenzar! Bien, lo primero de todo es estar en el menú de Minecraft, después le tenemos que dar a jugar y nos vamos a dirigir hacia la casilla que dice servidores, así es que vamos directamente hacia acá y empezamos a buscar el servidor que se llama The High, en este caso lo tengo hasta aquí abajo y como podemos ver tenemos muy buen pin, ahora sí que también hay que depender mucho de eso, si no, no hay que entrar. Y ahora sí que nada, le tenemos que dar al servidor y esperamos hasta que nos cargue hasta el lobby. Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es hacer un grupo, ¿vale? Nos tenemos que meter donde dice grupo, le damos aquí a un tal libro y vamos a tener dos opciones de invitar a los jugadores, ¿vale? Ahora sí que eso es para invitar a nuestro amigo, así que tenemos varias cosas aquí, ¿verdad? Le tenemos que dar prioridad hasta que dice invite players, le damos un pequeño clic y nos van a salir tres opciones, dice invite a friend, o sea invitar a un amigo o invitar a más amigos e invitar a una persona por su nombre. Le tenemos que dar principalmente aquí y escribir el nombre de la persona con la que queremos jugar. Ahora sí que los dos tienen que estar conectados al mismo tiempo en el mismo servidor. Bien, una vez sabiendo esto pasamos a colocar el nombre de la persona, ¿vale? Yo en este caso no tengo una persona a quien enviar la invitación, así es que nada más les muestro. Escriben el nombre y le ponen enviar. Aparecerá aquí arriba en el chat de que hemos enviado una invitación, ¿vale? Y a la persona le tendrá que llegar, igualmente tiene que ponerlo en ese grupo y aquí le tendrán que salir las invitaciones que le llegan cuando alguien escribe su nombre para una partida. Tendrá que obtener aquí, como ven aquí no tengo ninguna petición, pero aquí le saldrá en cuanto manden el nombre, ¿vale? Y una vez que la acepten, estarán en una misma partida. Serán en un grupo y podrán ir a cualquier juego ahora sí que ustedes solos. En este caso tenemos que poner el selector de juegos. Y para ir a Width Battle tenemos que bajar hasta esta casilla de aquí. Le damos un pequeño clic y como pueden ver aparecen varias opciones. Obviamente podemos tener esta oportunidad de solos, duos y duos extended. Ahora sí que en este caso sería de duos, de dos personas es que tienen que dar aquí. Y con que una persona le dé todas esas opciones, la otra persona igual ya llega totalmente como pareja. O sea, es la misma partida. Y como pueden ver aquí, es lo que viene siendo Width Battle. Tú y la otra persona tienen que ponerse de acuerdo en qué hacer. Y posiblemente así de sencillo es el tutorial. Y pues bueno, espero que les haya gustado y les haya entretenido. Saben que si es fácil, se pueden suscribir, darle like y compartirlo con sus amigos para que casi nadie se pierda ningún video como este. Y bueno chicos, ya sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video. Chao.